Sin pop Sin pop Dale, dale Ahí Chocote Sábado Sábado es de mi versión Todo cambia sábado Altero mi percepción Porque siempre es sábado Busco la satisfacción ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Dentro de una fiesta Donde no hay control Las chicas juegan en la habitación Comen pastillas Todo cambia de color Está saliendo el sol 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 Síganme, vamos a la casa, síganme, ya llegó el domingo, ya llegó el domingo otra vez. Una onda terrible, ¿no?